FNE, experiencia desorganizada y con muchas deudas. Finalizó la fiesta nacional de los estudiantes en su aniversario número 70 y el ente autárquico permanente optó por incursionar en algunas improvisaciones disfrazadas de innovaciones. Una rara mezcla se vivió en Ciudad Cultural. Para el relato se iban a respetar rigurosamente las medidas sanitarias, pero la realidad dentro del predio era exactamente lo contrario. Nosotros ahora con esto de la fiesta del estudiante hemos visto que todos los protocolos se han roto, prácticamente la burbuja ya ha desaparecido, el contacto se está manteniendo entre los chicos y bueno, esperamos que no haya contagio, esperamos que realmente la salud pase por otro lado porque si pasa por cuidarnos entre nosotros, no se están cuidando en las escuelas, no se están cuidando, no se están manteniendo los protocolos. Hasta último momento no se sabía si el ente estaba en condiciones de poder llevar adelante la edición. A esto se suma que cobraba mayor brillo el hecho de que se trataba del cumpleaños número 70 de la fiesta. Ciudad Cultural fue la locación en donde se montó la denominada Experiencia FNE. Una experiencia poco entendida, solamente la llegada de las carrozas y el globo aerostático movió a los jujeños hasta la Ciudad Cultural. Se olvidaron de nosotros, decía resignado un grupo de jóvenes de la promoción 2020 que contemplaban con resignación las maravillosas carrozas. La promo del 2020, el año pasado, fue literalmente borrada del mapa. El gobierno culpó a la pandemia, pero la realidad es que la responsabilidad estaba en las absurdas medidas restrictivas impuestas por el gobierno provincial. Restricciones de doble vara. La política sí, los chicos no. Necesitamos también que sea una interculturalidad y sobre todo también un espacio seguro donde nuestra salud mental de las chicas que estamos candidatadas también sea respetada y también un lugar donde podamos aprender a amarnos nosotras y amar a toda nuestra comunidad y bueno, obviamente a la comunidad educativa. El mecanismo por el cual el público podía acceder al predio de Ciudad Cultural era a través de entradas gratuitas que debían sacarse previamente mediante un link. A la hora de los conteos no se sabe a ciencia cierta cuántas entradas se gestionaban por la web y cuántas tenían el tilde partidario. El capítulo Carrosas tuvo mucho repudio por los mismos estudiantes que no estuvieron de acuerdo en exponer estructuras más chicas. Este año no hubo desfile de Carrosas, pero sí una exposición de los trabajos en Ciudad Cultural. Solo dos escuelas de educación técnica de la provincia armaron sus respectivas Carrosas Técnicas maravillando al público, pero dejando en evidencia que las limitaciones que el ente determinó para los estudiantes no tuvieron justificación alguna. La elección de la Embajadora Nacional de los Estudiantes se realizó en el tradicional Colegio Nacional Nº 1. Según los organizadores, el escenario en el Colegio Nº 1 fue realizado por alumnos de la Promo 2020 y personal de la institución y fue elegido porque ese colegio fue testigo de la evolución de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. No cabe dudas que fue una edición diferente, signada por cambios que no conformaron a todos. Una Fiesta Nacional de los Estudiantes, organizada a desgano, a reglamento, sin entusiasmar a nadie y signada por un relato que se cayó a pedazos ni bien se ingresaba a Ciudad Cultural.